Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Madeline y en el día de hoy les traigo este hermoso modelito. Espero que les guste. Se animen a tejerlo. Si eres nuevo, te invito a que te suscriban. Activen las notificaciones para que te avise cada vez que suba un video nuevo. Subo videos semanales. Así que sin más que decir, comencemos con los materiales y el paso a paso. Miren, vamos a utilizar un poquitito nada más de este hilo amarillo. Estos son hilos un poquito más gruesos para agujas recomendadas número 2. Miren, son de algodón, lo que yo utilizo. Puede ser acrílico, no importa. Este también es el mismo. De la misma marca. Miren. Pero yo voy a utilizar una aguja más pequeña para que mi flor me quede más pequeña. Este hilo es número 6, es más fino. Este es para la hoja y el tallo. Miren. Que del amarillo solo un poquito. Entonces vamos a utilizar la base para el arete. Utilicen el que ustedes quieran. Agujeta 0.9. Este alambre. El calibre 25. Puede ser hasta un poquito más grueso si ustedes así tienen. Tijeras, pinzas para cerrar. Y el endurecedor que yo preparo. Que está en la lista de reproducción de aretes. Ahí lo pueden encontrar. Comencemos con el paso a paso. Vamos a dejar un poquito así. Y lo vamos a hacer anillo mágico. Anillo mágico. Busco el hilo aquí. Y voy a hacer el nudito. Entonces. Dos cadenetas. Uno. Y dos. Ahora voy a tejer seis puntos altos con una lazada. Una lazada es esto. Llevo un punto alto. Dos. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Tres. Seis. Ahora voy a hacer tres puntos altos con dos lazadas. Una lazada. Dos lazadas. Mi primer punto alto con dos lazadas. Voy a tejer seis puntos altos con dos lazadas. Y aquí en el segundo punto alto con una lazada voy a tejer seis puntos altos con dos lazadas. Voy a tejer dos cadenetas para hacer el piquito aquí. Y aquí en el segundo punto alto con dos lazadas. Y aquí en el segundo punto alto con dos lazadas. y aquí en el segundo punto alto con dos lazadas. Y ahora voy a tejer tres. Y ahora voy a repetir esto. Tres, seis puntos altos con dos lazadas. ahora dos cadenetas cierro aquí con punto así deslizado entonces ya formamos nuestra flor ahora vamos a cortar y vamos a jalar con este hilo cerramos aquí vamos a pasar este para atrás y aquí está nudo vamos a completar la formita con aquí miren se acuerda que la flor es así tiene esto así y le sale aquí entonces lo vamos a hacer con el mismo alambre y el hilo así dando vueltas vamos a dejar esto aquí ahora vamos a hacer nuestra hoja vamos a dejar un poquito de hilo anillo mágico la hoja la vamos a hacer con el mismo patrón de la flor va a quedar más pequeño porque el hilo es más fino entonces subimos con dos cadenetas luego cuatro seis puntos altos con una lazada vamos a hacer una dos tres cuatro 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 cinco seis entonces ahora dos lazadas vamos a hacer un punto alto con dos lazadas dos lazadas otro punto alto y aquí vamos a hacer piquito con dos cadenetas tres cuatro tres son 3 puntos altos con 2 lazadas, entonces ahora 6 puntos altos con 1 lazada, 1, 2, 6, 11, 1, y 2 cadenetas, cierro aquí con punto deslizado, corto y este es lo corto, listo, vamos a ponerle un poquito a la hoja, para que quede un poco más firme, entonces la dejamos secando, yo medí, para el tallo y después sobró, pero mejor que sobre y no que falte, este dedo, yo utilice este dedo, mi dedo, como medida, quiero encoger centímetros, lo que sea, no importa, corto aquí, entonces voy a utilizar solamente un poquito de este hilo, ok, ok, aquí, y ya eso lo cortamos, vueltitas, vueltitas, vueltitas así, voy pegando más, nos soltemos este, miren como se, de barata, si no lo agarro bien, aquí, que yo voy a forrar bien, de barata, Voy a dejar un poquito más Entonces Utilizo el mismo enrecedor Vamos un poquito así para que Se pegue Vamos un poquito más Nada complicado Vamos a dejarlo vueltitas y vueltitas Vamos a dejar que seque un poquito la hojita Unos minutitos Mirenlo ahí ya Miren Tenemos que ponerlo así La altura Que yo utilicé Fue este centro aquí Si ustedes lo quieren más arriba Bueno Ya es cuestión de gustos Tenemos que enfocarnos Que los dos tengan la misma altura No tiene que quedar Tan Exacto así Que si se pasa un chin Ya el trabajo No, no Vamos a utilizar en caso de que Para asegurar un poquito de este pegamento Yo voy a ver si consigo uno que es de tela Específicamente Entonces ahora vamos a darle Vueltitas aquí Para terminar Bajo un poco Hay que subir otro poco Antes de que seque Para que se seque Ah, se me fue Espera que seque un poco Vamos a presionarlo Para que no esté moviéndose Ok Entonces ahora le damos la vueltita Y ahí se forma nuestra flor de alcatraz Ahora sí Es como si esto blanquito Fuera parte de esto Entonces ya vamos a cortar aquí Cortamos un poquito Más este hilo Con el mismo hilo verde De la hoja Vamos a poner aquí Y vamos a dar vueltitas Dame ver Si es la misma altura Del tallito blanco Aquí Estoy buscando Que tenga la misma altura Y la hoja La voy a poner de este lado Para que sea opuesta Como ya le he dicho Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Verdad que quedó bonito? Cuéntenme en sus comentarios. La flora en sí no la endurecí porque este hilo es grueso. Por eso no lo endurecí. Entonces, miren. ¿Qué les parece? ¿Verdad que quedó bonito? Pues, si es así, suscríbete. Activa la campanita para que te avisen cada vez que suba un video nuevo. Y sin más que decir, nos vemos en un próximo tutorial. Bye.